Los hechos se presentaron el sábado en una finca en la localidad de San Martín de Pejiballe, en Pérez Celedón. En apariencia, una descarga eléctrica provocó la muerte de un adulto mayor identificado como Edwin Berro Calagüero, de 78 años, vecino del Águila de Pejiballe. El organismo de investigación judicial está realizando el análisis para determinar la situación. Según versiones, la descarga se produjo cuando Berro Calagüero estaba cruzando una bicicleta entre una cerca. Un hermano del hombre llegó al lugar tras la noticia del fallecimiento. El hijo, él siempre llega aquí cinco y media, seis de la mañana. Y va y trabaja un rato, el caballo mayor, pero a las diez y media se va para la casa. La señora al ver que no llegaba, entonces llamó al hijo, que por qué sería que Edwin no llegaba. Entonces el hijo se viene a buscarlo y hacen los caballos. Este caso quedó bajo investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!